Este sábado y domingo, entrégate a los amores verdaderos. ¿Qué razón tendría Guzmán para dejar a Niki? Buenas noches, señorita. ¿Vienes? ¿Hola? ¿Dónde dejó al güero? Dijo a Guzmán. ¿A quién le importa a Guzmán, Polita? Déjame en paz. La duda está matando a Nelson. No, eso es descabellado. Y tú irías a ser incapaz de traicionarme. Amores verdaderos, sábado y domingo, 8.40 de la noche. Porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovelas.